Capítulo 5 Fluir con cada tarea ¿Cómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimiento? Somos lo que hacemos cada día. La excelencia no es un acto sino un hábito. Aristóteles Fluir con la experiencia Imagina que estás esquiando por una de tus pistas favoritas. A tu paso, el polvo de nieve salta en el aire como arena blanca inmaculada. Las condiciones son perfectas. Toda tu atención está puesta en utilizar tus habilidades para esquiar lo mejor posible. Sabes exactamente qué movimiento hacer en cada momento. No hay pasado, futuro, solo presente. Sientes la nieve, tus esquís, tu cuerpo y tu conciencia. Os unís a una sola entidad. Estás totalmente inmerso en la experiencia sin pensar ni distraerte en ninguna otra cosa. Tu ego se diluye y te conviertes en parte de lo que estás haciendo. Este tipo de experiencia es la que Bruce Lee describió con su famoso Sé agua, amigo. Todos hemos sentido como nuestra percepción del tiempo se diluye cuando nos dejamos sumergir en una actividad que disfrutamos. Comenzamos a cocinar y cuando nos damos cuenta han pasado varias horas. Estamos leyendo una novela por la tarde, nos olvidamos de las preocupaciones de la vida hasta que notamos el sol ponerse y nos damos cuenta de que todavía no hemos cenado. Practicamos surf y no nos damos cuenta de la cantidad de horas que estuvimos disfrutando de las olas hasta que al día siguiente, cuando notamos las agujetas. También nos puede suceder justo al revés. Tenemos que realizar un trabajo o una tarea sin ganas y en este caso, cada minuto se nos hace interminable y no paramos de mirar el reloj. Y es que, como se supone que dijo Einstein, si uno se sienta en una placa caliente un segundo parecerá una hora, pero si una chica hermosa se siente en tu regazo una hora, parecerá un segundo. Eso es la relatividad. Lo curioso es que quizás otra persona disfrute de esa misma tarea, pero nosotros estamos deseando terminar cuanto antes. ¿Qué es lo que hace que nos guste hacer algo, que disfrutemos tanto, que nos olvidemos de cualquier preocupación que tengamos en nuestras vidas? ¿Cuáles son los momentos en los que las personas somos más felices? El poder del flow. Estas son las preguntas que se hizo Mihaly Csikszentmihalyi, que estudió en profundidad el estado en el que los seres humanos entramos cuando estamos totalmente inmersos en una tarea. Lo llamó estado de fluir, flow en inglés, y lo definió así, el placer, deleite, creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida. No hay ninguna receta mágica para conseguir la felicidad, para vivir el propio Ikigai, pero uno de los ingredientes fundamentales es la capacidad que tengamos para entrar en ese estado de fluir, para, a través de él, llegar a tener una experiencia óptima. Para ello, debemos centrarnos en incrementar el tiempo que pasamos realizando actividades que nos hagan entrar en estado de fluir, en vez de dejarnos llevar por actividades que nos den placer inmediato, como comer en exceso, abusar de drogas y alcohol, o atiborrarnos de chocolate viendo la televisión. Tal como señala el autor de Flow, fluir es el estado en el que las personas entran cuando están inmersas en una actividad y nada más importa. La experiencia en sí misma es tan agradable que las personas la seguirán haciendo aunque tengan que sacrificar otros aspectos de la vida sólo por el hecho de hacerlo. Y no sólo las profesiones creativas que requieren grandes dosis de concentración promueven la capacidad de fluir. La mayoría de atletas, jugadores de ajedrez o ingenieros pueden pasar buena parte de su tiempo en actividades que les hacen entrar en estado de fluir. Según los estudios de Siksenmihalyi, un jugador de ajedrez siente lo mismo cuando entra en flujo que un matemático tratando de resolver un problema o un cirujano en plena operación. Este profesor de psicología analizó datos de personas que vivían en diversas culturas y lugares del mundo y descubrió que la experiencia de fluir es igual para cualquier persona, para cualquier cultura y cualquier edad. En Nueva York o en Okinawa todos describimos nuestros estados de fluir de la misma forma. ¿Qué sucede en nuestra conciencia cuando estamos en ese estado? Al fluir estamos concentrados en una tarea muy concreta sin dejarnos distraer por nada. Nuestra conciencia está en orden. Lo contrario pasa cuando intentamos ponernos a hacer algo y tenemos la mente distraída pensando en otras cosas. Si te encuentras muchas veces con preguntas o despistes al cabo de un rato de ponerte a trabajar en algo que consideras importante, hay una serie de técnicas que podemos seguir para maximizar las probabilidades de entrar en flow. Siete condiciones para el flow. Según el investigador Owen Schaffer, para que podamos fluir con una actividad se deben dar estas condiciones. Primero, saber qué hacer. Segundo, saber cómo hacerlo. Tercero, saber cómo de bien lo estamos haciendo. Cuarto, saber a dónde ir si hay implicada navegación. Quinto, tener desafíos ambiciosos. Sexto, utilizar nuestros mejores recursos personales. Y séptimo, estar libres de distracciones. Técnica 1 para fluir. Elegir un reto lo suficientemente difícil, pero no demasiado. De acuerdo con el punto 5 de Schaffer, se trataría de asumir una tarea que tenemos posibilidades de terminar, pero que al mismo tiempo esté un poco por encima de nuestras capacidades. Toda tarea, deporte o trabajo realizado por seres humanos tiene una serie de reglas y necesitamos ciertas habilidades para seguirlas. Si las reglas para completar la tarea son simples y la misión es muy sencilla, comparada con las habilidades que tenemos, es muy probable que nos termine aburriendo. Las actividades demasiado fáciles conducen a apatía y aburrimiento. Si, por el contrario, empezamos con algo demasiado difícil, nos faltarán conocimientos para completar la actividad y seguramente abandonaremos a la primera de cambio y además sintiéndonos frustrados. Lo ideal es encontrar el término medio, algo que esté acorde con nuestras habilidades, pero un poco por encima de ellas para que constituya un reto. Es a lo que se refería Ernest Hemingway cuando afirmaba, a veces escribo mejor de lo que sé. Este tipo de actividades son las que hacen que queramos seguir con ellas hasta el final ya que disfrutamos al sentir que nos estamos superando. Bertrand Russell se pronunció en este mismo sentido al afirmar para poder concentrarse durante un largo rato es esencial tener un reto difícil ante nosotros. Si eres un diseñador gráfico, elige un nuevo software para tu próximo proyecto para que constituya un reto. Si eres un programador, utiliza un nuevo lenguaje de programación. Si te dedicas a la danza, intenta introducir un nuevo movimiento que hace años te parecía imposible. Añade un extra, algo que te saque de tu zona de confort. Algo tan sencillo como leer es asimismo una tarea que requiere seguir ciertas reglas. Necesitamos una serie de habilidades y conocimientos para seguir leyendo. Si empezamos a leer un libro sobre mecánica cuántica para físicos sin ser nosotros expertos en física, seguramente lo dejamos al cabo de unos minutos porque no entenderemos nada. En el otro extremo, si todo lo que cuenta un libro ya lo sabemos, nos aburrirá enseguida. En cambio, si el libro se adecua a nuestros conocimientos y habilidades y añade nuevos conocimientos a lo que ya sabemos, nos dejaremos sumergir en la lectura y el tiempo pasará rápido. Leer es una de las actividades humanas con las que más personas entran en fluir cada día. A continuación, leer un cuadrito donde dice la primera columna fácil es igual a aburrimiento. Segunda columna ligeramente difícil es igual a fluir. Y tercera columna por encima de nuestros conocimientos es igual a ansiedad. Técnica 2 para fluir. Tener objetivos concretos y claros. Los videojuegos sin abusar de ellos. Los juegos de mesa y los deportes son actividades ideales para entrar en flow porque el objetivo suele estar muy claro. Superarte a ti mismo o superar a tu rival siguiendo una serie de reglas claramente definidas. Desafortunadamente, en una gran mayoría de situaciones de la vida, los objetivos no están tan claros. Cuando preguntamos a empleados de multinacionales sobre sus jefes, la queja número uno es mi jefe no comunica con claridad cuál es la misión de nuestro equipo. Realmente no sé cuáles son mis objetivos en el trabajo. Según señala una investigación de Boston de Boston Consulting. Muchas veces lo que pasa sobre todo en grandes empresas es que los ejecutivos se obsesionan en planificar perdiéndose en los detalles, creando estrategias para marear la perdiz sin tener claro el objetivo final. Es como salir al océano a navegar con un mapa sin saber a dónde ir. El director del MIT Media Lab Joyship Ito siempre dice es mucho más importante tener una brújula apuntando un objetivo concreto que tener un mapa. Tanto en las empresas como en las profesiones creativas o en la educación es importante reflexionar sobre la misión que tenemos que cumplir antes de ponerse a trabajar, estudiar o crear algo sin rumbo. Hacernos preguntas de este tipo. Primero, ¿cuál es el objetivo durante tu sesión de estudio esta tarde? Segundo, ¿cuántas páginas vas a escribir hoy para el artículo que se va a publicar el mes que viene? Tercero, ¿cuál es la misión de tu equipo? Y cuarto, ¿a qué velocidad vas a poner el metrónomo mañana para llegar a tocar esa sonata a ritmo de alegro al final de la semana? Tener objetivos claros es importante para entrar en fluir pero hay que saber dejarlos a un lado cuando estamos en acción. una vez comenzamos el viaje el objetivo tiene que estar claro pero no tenemos que obsesionarnos con él cuando un deportista está compitiendo en la final por la medalla de oro no puede pararse pensar en lo preciosa que es la medalla tiene que estar presente en el momento tiene que fluir si se despista un instante pensando en cómo irá a enseñar la medalla a sus padres con orgullo seguramente cometa un error en el último momento y no gane la competición un caso típico es el bloqueo del escritor imaginemos por ejemplo que un autor debe terminar de escribir una novela en tres meses sabe muy bien su objetivo y el problema es que no para de pensar en él cada día se levanta pensando tengo que escribir la novela y se pone a leer el periódico luego a limpiar la casa a media tarde se siente frustrado y fija nuevos planes para el día siguiente los días semanas y meses pasan y no ha redactado nada cuando lo que debería hacer es simplemente sentarse delante de una página en blanco y escribir la primera palabra la segunda fluir con el proyecto dar expresión a su ikigai en cuanto hagas eso tu ansiedad desaparecerá y fluirá placenteramente con la actividad volviendo a Albert Einstein una persona feliz está demasiado satisfecha con el presente como para pensar en el futuro a continuación hay un cuadro con tres columnas la primera columna objetivos difusos abajo dice confusión energía y tiempo se pierden en tareas mundanas y más abajo dice bloqueo mental segunda columna y en negrita dice objetivos bien definidos atención en el proceso más abajo dice fluir más abajo dice fluir tercera columna obsesión en lograr algo sin centrarse en el proceso más abajo dice fijación en los objetivos en vez de volcarse en el proceso y más abajo dice bloqueo mental es decir tanto en la primera columna objetivos difusos como en la última obsesión de lograr algo sin centrarse en el proceso terminan en bloqueo mental técnica 3 para fluir concentración en una sola tarea este es quizás uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos hoy en día con tanta tecnología y distracciones a nuestro alrededor estamos escuchando un vídeo en youtube mientras escribimos un email cuando nos salta una ventana del chat y respondemos de repente vibra el smartphone en nuestro bolsillo y al volver a la pantalla del ordenador tras responder el mensaje del smartphone abrimos facebook al cabo de media hora nos hemos olvidado de que estamos escribiendo un email también pasa que estamos cenando mientras vemos una película y no nos damos cuenta de lo delicioso que estaba el salmón hasta que dimos el último bocado a menudo pensamos que conjuntando varias tareas vamos a ahorrar tiempo pero la evidencia científica indica lo contrario incluso las personas que dicen ser buenas trabajando en multitarea son poco productivas de hecho suelen ser las menos productivas nuestro cerebro puede filtrar millones de bits de información pero apenas puede procesar unas decenas de bits por segundo en serie cuando los humanos decimos que estamos haciendo multitarea en realidad lo que estamos haciendo es cambiar de una tarea a otra rápidamente desafortunadamente no somos un ordenador que puede pasar por con varios procesos en paralelo gastamos todas nuestras energías en cambiar la tarea de tarea en tarea en vez de centrarnos en hacer bien una de ellas concentrarse en una sola actividad es quizás la condición más importante para entrar en fluir según Sikszentmihalyi para estar concentrado en una actividad necesitamos primero estar en buen entorno que no nos despiste y segundo tener control sobre lo que estamos haciendo en todo momento las nuevas tecnologías solo son buenas si tenemos control sobre ellas dejan de ser buenas si ellas toman control sobre nosotros por ejemplo si tienes que escribir un artículo de investigación puedes hacerlo delante del ordenador buscando en google cada vez que necesitas algún tipo de información sin embargo si no eres muy disciplinado tal vez termines navegando por otros lugares de internet en vez de escribir el artículo google e internet han tomado el control de tu mente y te han sacado del fluir está demostrado científicamente que si el cerebro está continuamente cambiando de tareas pierde tiempo incrementa el número de errores y la retención de la memoria es peor en un estudio en un estudio llevado a cabo por la universidad de stanford se describe nuestra generación explicando que sufrimos una epidemia de multitarea para demostrar los efectos nocivos de esta epidemia se analizó el comportamiento de centenares de estudiantes mientras estudiaban para luego dividirlos en grupos según la cantidad de cosas que solían hacer a la vez los estudiantes con más adicción a la multitarea suelen hacer más de cuatro cosas a la vez por ejemplo tomar notas mientras leen un libro de texto escuchar un podcast contestar mensajes con el smartphone de vez en cuando y mirar el timeline de twitter tras dividirlos en varios grupos los pusieron a todos delante de pantallas con varias flechas de color rojo y varias flechas de color azul el objetivo del ejercicio era contar el número de flechas rojas al principio todos acertaron en poco tiempo sin dificultad pero conforme se incrementaban el número de flechas azules sin añadir flechas rojas solo cambiándolas de posición los estudiantes acostumbrados a la multitarea tuvieron serias dificultades para contar las flechas rojas en el tiempo requerido no podían contarlas tan rápido como los estudiantes que no hacían multitarea habitualmente por una razón muy simple se despistaban mirando las flechas azules sus cerebros estaban entrenados para hacer caso a cualquier tipo de estímulo aunque no fuera importante mientras que los cerebros de los otros estudiantes estaban entrenados para concentrarse en una única tarea en este caso contar las flechas rojas ignorando las azules otros estudios indican que trabajar en varias cosas a la vez baja nuestra productividad al menos un 60% y que nuestro coeficiente intelectual se reduce en más de 10 puntos una investigación llevada a cabo en Inglaterra descubrió tras analizar la vida de más de 3.000 chicas adolescentes adictas a sus smartphones que dormían menos horas se sentían menos integradas en el instituto y eran más propensas a tener síntomas de depresión a continuación hay un recuadro con dos columnas en la primera columna el subtitulillo concentrado en una sola tarea y en la segunda columna el subtitulillo multitarea primera fila concentrado en una sola tarea aumenta la probabilidad de fluir multitarea imposible fluir segunda fila concentrado en una sola tarea aumenta la productividad segunda columna reduce la productividad un 60% aunque no lo parezca tercera fila concentrado en una sola tarea aumenta nuestra capacidad de retención multitarea reduce reduce nuestra capacidad de memorizar cuarta fila reduce probabilidades de equivocarse multitarea más probabilidades de equivocarnos en lo que estamos haciendo quinta fila control sobre la única actividad la que estamos prestando calma multitarea estrés porque tenemos la sensación de perder el control la multitud de tareas nos controla a nosotros y sexta fila sexta fila te hace una persona más atenta al prestar atención a los demás multitarea daña daña a los de tu alrededor a estar viciado a estar siempre atento a todo estímulo mirando mensajes en el móvil chequeando redes sociales y la séptima fila en concentrado en una sola tarea incrementa tu creatividad y en multitarea reduce tu creatividad qué podemos hacer para evitar ser parte de la epidemia que nos impide fluir qué podemos hacer para entrenar nuestro cerebro concentrarse a concentrarse en una sola tarea a continuación una serie de ideas para definir tu propio espacio y tiempo sin distracciones incrementando las probabilidades de entrar en fluir primero no mirar ninguna pantalla la primera hora del día ni la última hora del día segundo apagar el teléfono antes de entrar en flow tu actividad es lo más importante del mundo durante este tiempo que has elegido para ti si te parece demasiado ponlo en modo nocturno de forma que solo te puedan contactar las personas más cercanas en caso de emergencia tercero un día de la semana hacer ayuno de dispositivos electrónicos por ejemplo el sábado o domingo haciendo excepción solo con el clindel y el equipo de música cuarto ir a una cafetería sin wifi quinto leer y responder emails solo una vez o dos veces al día definir esas dos veces y cumplirlo sexto técnica pomodoro ponte un cronómetro de cocina al lado algunas tienen forma de tomate y comprometete a trabajar una sola tarea durante ese tiempo la técnica la técnica pomodoro recomienda 25 minutos y 5 minutos de descanso por cada ciclo aunque también puede hacerse 50 minutos y 10 de descanso adapta los tiempos a tu propio ritmo lo importante es cumplir cada ciclo pomodoro a rajatabla 7 inicia tu misión con un ritual que te guste y termínala con una recompensa 8 entrenar tu conciencia para volver al presente cuando notes que te distraes mindfulness meditación caminar nadar o cualquier actividad que te ayude a centrarte 9 trabajar en un entorno sin personas que te puedan interrumpir si no puede ser en tu espacio habitual ve a una biblioteca una cafetería a un estudio para tocar el saxofón si notas que hay cosas en tu entorno que te distraen cambia hasta que encuentres el lugar ideal 10 divide cada actividad en grupos de tareas relacionadas y separa cada grupo en lugares y tiempos diferentes por ejemplo para escribir un artículo para una revista puedes investigar y tomar notas por la mañana en casa escribir por la tarde en una biblioteca y editar por la noche en el sofá 11 junta tareas rutinarias que puedes terminar a cierta hora del día por ejemplo enviar facturas hacer una llamada telefónica etc a continuación hay un recuadro con dos columnas la primera columna son ventajas de fluir la segunda columna desventajas de la dispersión primera primera fila mente concentrada desventajas de la dispersión mente danzante primera primera columna es decir ventajas de fluir solo existe el presente segunda columna pensando en el pasado y el futuro primera columna tercera fila nada nos preocupa en ventajas de fluir desventajas de la dispersión preocupaciones de nuestra vida cotidiana y personas de nuestro alrededor invaden nuestra conciencia cuarta fila en ventajas de fluir las horas pasan volando desventaja de la dispersión cada minuto se hace interminable quinta fila ventaja de fluir sentimiento de control desventaja de la dispersión pérdida de control no logramos completar la tarea u otras ocupaciones personas no nos dejan trabajar con libertad siguiente fila primera columna alto nivel de preparación segunda columna actúa sin estar preparado siguiente fila sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento segunda columna nos atascamos continuamente y no sabemos cómo seguir siguiente fila mente clara que elimina todo obstáculo en el flujo de pensamiento preocupaciones dudas constantes baja autoestima siguiente fila placentero desventaja aburrido de copiante siguiente fila entorno libre de distracciones desventaja entorno lleno de distracciones internet televisión teléfono personas alrededor y última fila en ventaja de fluir el ego se disuelve no somos nosotros los que controlamos la tarea o actividad en la que estamos inmersos es la tarea la que nos lleva de la mano a nosotros y en la segunda columna desventaja de la dispersión continúa perdón con continua autocrítica ego presente y sentimiento de frustración el flow en japón artesanos takumis ingenieros genios y otakus que tienen en común los takumis o artesanos ingenieros inventores y otakus los fans del anime y el manga todos ellos conocen intuitivamente lo poderoso que es fluir con su ikigai en todo momento uno de los tópicos más internacionales sobre los nipones es que son muy trabajadores y dedicados aunque en Japón algunos dicen que aparentan trabajar mucho pero en realidad no es para tanto lo que es indudable es su capacidad para dejarse absorber por la tarea que tienen entre manos olvidándose del paso del tiempo y su perseverancia a la hora de resolver un problema a veces se vuelcan en tareas concretas por ínfimas que sean hasta rozar la obsesión es una característica que vemos en cualquier entorno desde jubilados cuidando hasta el último detalle de sus campos de arroz en las montañas de Nagano hasta universitarios llevando a cabo un trabajo de fines de semana en un conbini es decir una tienda de 24 horas el nivel de atención al detalle en el servicio al cliente no es algo exclusivo de las tiendas de 24 horas se puede experimentar de primera mano en casi cualquier servicio público si viajáis por Japón si visitas Naha Kanazawa o Kyoto y te adentras en alguna de sus tiendas de artesanía te das cuenta de que Japón es una cornucopia de artesanía tradicional Japón tiene una capacidad especial para innovar con nuevas tecnologías y al mismo tiempo mantener tradiciones y técnicas artesanales el arte de los Takumi Toyota emplea a artesanos que son capaces de crear ciertos tipos de tornillos a mano para Toyota estos Takumi super expertos en cierta tarea manual son muy importantes y tienen muchos problemas para reemplazarlos ya que algunos de ellos son los únicos que saben hacer esa tarea y en este caso no parece que vaya a haber relevo generacional otro ejemplo es el proceso de fabricación de aguja para reproductores de vinilo labor que se ha perdido en casi todo el mundo pero que se sigue haciendo en Japón cerca del 90% del mercado de producción está controlado por las últimas fábricas japonesas que quedan donde se encuentran unas pocas personas que se van a utilizar la maquinaria para crear estas agujas de alta precisión son ellos mismos quienes intentan pasar este conocimiento a sus descendientes visitando Kumano un pequeño pueblo cerca de Hiroshima conocimos una Atakumi estuvimos un día entero haciendo un reportaje fotográfico para una de las marcas de pinceles de maquillaje más conocidas de occidente resulta que la marca es extranjera pero la fabricación de los pinceles y otros utensilios se lleva a cabo en este pequeño pueblo lleno de fábricas de pinceles de todo tipo no solo para maquillaje nada más llegar a Kumano el cartel que da la bienvenida al pueblo tiene una mascota con un gran pincel aparte de edificios de fábricas de pinceles se ven muchas casitas con huertos alrededor y conforme avanzamos por las calles se ven algunos templos sintoístas al borde de las montañas que rodean el pueblo tras varias horas haciendo fotos en fábricas donde había muchas personas alineadas haciendo cada cual una sola tarea desde dar color al palo de los pinceles hasta meterlos en cajas dentro de camiones nos dimos cuenta de que todavía no habíamos encontrado a nadie poniendo los pelos en la cabeza de los pinceles después de preguntar varias veces y recibir largas al final el gerente de una empresa accedió a enseñarnos como lo hacían nos sacó fuera del hangar y nos hizo subir a su coche personal tras 5 minutos conduciendo aparcamos al lado de un pequeño hangar y subimos unas escaleras abrió una puerta y entramos en una pequeña sala con muchas ventanas que le daban una iluminación natural preciosa en el centro había una mujer con una máscara solo se le veían los ojos estaba tan concentrada eligiendo pelos para los pinceles de uno en uno moviendo las manos y los dedos gracilmente usando tijeras y peines para filtrar pelos que ni siquiera notó nuestra entrada en la sala sus movimientos eran tan rápidos que costaba entender lo que estaba haciendo el gerente le interrumpió para decirle que íbamos a hacer fotos mientras trabajaba no pudimos ver su sonrisa pero por el brillo de sus ojos y la forma alegre de hablar se notaba que estaba sonriendo se la veía feliz y orgullosa mientras hablaba sobre su tarea y responsabilidad al hacer fotos de sus manos hubo que utilizar velocidades altísimas del obturador para poder congelar sus movimientos sus manos danzaban y fluían en comunión con las herramientas y pelos que tenía que ordenar el presidente nos explicó que esta Takumi aunque estuviera escondida en el hangar era una de las personas más importantes de la empresa todos los pelos de los miles de pinceles que fabrican pasan por sus manos Steve Jobs en Japón el cofundador de Apple y fanático del buen gusto y el estilo era un gran fan de Japón aparte de visitar las fábricas de Sony en los años 80 y traer muchos de sus métodos a Apple también quedó prendado al ver la simplicidad y calidad de la porcelana japonesa en Kioto pero no fue un Kiotota quien se convirtió en el favorito de Steve Jobs fue Yukio Shakunaga un Takumi de Toyama que utilizaba una técnica conocida como Etsusetoyaki que muy pocos dominan durante una visita a Kioto Steve Jobs descubrió que había una exposición de Yukio Shakunaga enseguida supo apreciar que la porcelana de Yukio tenía algo especial de hecho compró varias tazas jarrones y platos y volvió a la exposición tres veces durante esa semana Steve Jobs visitó varias veces Kioto durante el resto de su vida en busca de inspiración y terminó conociendo a Yukio Shakunaga en persona dicen que casi todo lo que le preguntaba Steve Jobs a Yukio era sobre los detalles de fabricación y el tipo de porcelana que utilizaba Yukio le contó que se trataba de porcelana blanca de las montañas de Toyama y que él mismo la extraía de allí algo que lo convertía en el único artista de su clase que conocía el proceso de fabricación de objetos de porcelana desde el origen en la montaña un auténtico Takumi Steve Jobs quedó tan impresionado que pensó en ir a Toyama a ver la montaña de donde Yukio extraía la porcelana pero al ver que estaba más de cuatro horas de tren desde Kioto desistió en una entrevista hecha a Yukio después de la muerte de Steve Jobs este declaró que se sentía muy orgulloso de ver que su arte era apreciado por el creador de iPhone y añadió que la última compra que le hizo Steve Jobs fueron 12 tazas de té para estas 12 tazas le pidió que fueran especiales que siguieran un nuevo estilo para conseguirlo Yukio cuenta que hizo 150 tazas probando nuevas ideas y al terminar eligió por las 12 mejores y las envió a la familia Jobs desde su primera visita a Japón Steve Jobs estuvo fascinado e inspirado por sus artesanos su ingeniería especialmente Sony por su filosofía especialmente el Zen y también por su cocina especialmente el sushi una simplicidad sofisticada ¿qué tienen en común la cocina el Zen la ingeniería y los artesanos japoneses? la atención al detalle y la simplicidad pero no es una simplicidad apática sino sofisticada que busca nuevas fronteras siempre llevando el objeto creado el cuerpo-mente o la comida al siguiente nivel como diría Mihaly siempre manteniendo un alto nivel de reto en la actividad para superarse para poder estar siempre en flujo en el documental Hero sueños de sushi se puede ver otro ejemplo de Takumi en este caso en la cocina su protagonista lleva más de 80 años haciendo sushi todos los días y tiene un pequeño restaurante de sushi en el metro de Ginza él y su hijo van personalmente al mercado del pescado Tsukiji y eligen el mejor para llevárselo al restaurante en el documental muestran al hijo de Hiro aprendiendo a hacer tortillas para el sushi de tortilla y por mucho que practique su padre no le da nunca el visto bueno sigue practicando años y años hasta que al fin un día consigue el visto bueno de su padre porque el hijo nunca se rinde no se aburre cocinando huevos todos los días tanto Hiro como su hijo son artesanos de la comida fluyen al cocinar no se aburren cuando están cocinando lo están disfrutando al máximo para ellos es pura felicidad su ikigai han aprendido a gozar de su trabajo ha convertido en un placer que detiene el tiempo además de la relación estrecha entre el padre de hija o que les ayuda a mantener el reto diario también trabajan en un entorno tranquilo y sin estrés que les permite concentrarse incluso después de ser nombrado por Michelin como el mejor restaurante de sushi del mundo nunca se plantearon abrir otros restaurantes o expandir el negocio solo sirven a 10 clientes en una barra en el pequeño local que tienen en la estación de metros de Ginza la familia Hiro pone por encima del dinero las condiciones y el entorno en el que pueden fluir cocinando produciendo el mejor sushi del mundo tanto Hiro el cocinero de sushi como Yukio Shakunaga comienzan su trabajo en el origen Hiro va al mercado del pescado a elegir el mejor atún Yukio Shakunaga va a las montañas a elegir la mejor porcelana cuando entran en la labor ambos se unen al objeto la unión con el objeto al fluir cobra una dimensión especial en Japón donde según el sintoísmo los bosques los árboles y los objetos tienen un kami espíritu o Dios dentro de ellos la responsabilidad del creador de algo ya sea artista ingeniero cocinero es usar la naturaleza para darle vida respetándola en todo momento durante la labor el artesano se une al objeto y fluye con él un herrero diría que el hierro tiene vida un ceramista diría que la tierra tiene vida los japoneses son buenos uniendo naturaleza con tecnología no es el hombre contra la naturaleza sino la unión de ambos la pureza de Ghibli algunos dicen que estos valores de unión con la naturaleza del sintoísmo se están perdiendo uno de los mayores críticos de dicha pérdida es otro creador nato con un ikigai muy definido Hayao Miyazaki el director de las películas de animación de Ghibli en casi todas sus películas se ve tecnología humanos fantasías y naturaleza en conflicto y al final yendo de la mano en la película de el viaje de Chihiro una de las metáforas más impactantes es la de la contaminación de los ríos representada por un dios gordo lleno de basura en las películas de Miyazaki los bosques tienen personalidad los árboles tienen sentimiento los robots se hacen amigos de los pájaros considerado como tesoro nacional viviente por el gobierno japonés además de reivindicar la reconexión con la naturaleza Hayao Miyazaki es uno de esos artistas que se deja llevar por la tarea presente no tiene ordenador sigue utilizando un teléfono móvil de los finales de los años 90 y obliga a todo su equipo a dibujar a mano Hayao Miyazaki dirige sus películas creando y dibujando hasta el mínimo detalle en papel dibujar le hace entrar en fluir los ordenadores no gracias a la obsesión del director el estudio Hibley es uno de los únicos del mundo donde casi la totalidad del proceso de producción de animación se hace siguiendo técnicas tradicionales quienes han tenido la suerte de visitar el estudio Hibley saben que si entraran un domingo allí verían que en una esquina hay alguien trabajando un hombre sencillo que no levanta la cabeza pero que saluda con un Ohio buenos días allí encontrarían al ganador de varios Oscars de la academia pasando un domingo en solitario dibujando y es que tal es su pasión que muchos domingos los pasa allí disfrutando del fluir viviendo su ikigai por encima de cualquier otra cosa también sabrán que es recomendable no molestar a Hayao bajo ningún concepto ya que tiene fama de cascarrabias sobre todo si le interrumpen cuando está dibujando en el 2013 en el 2013 Hayao anunció que se jubilaba para conmemorar su retirada al canal de televisión NHK hizo un documental especial que mostraba a Hayao Miyazaki durante sus últimos días de trabajo en casi todas las escenas del documental está dibujando en una de ellas sale varios compañeros de trabajo en una reunión y él está en una esquina dibujando sin escuchar a los demás en otra aparece caminando hacia el trabajo el día 30 de diciembre que son vacaciones nacionales en Japón y abriendo las puertas del estudio Hibli para pasar el día allí dibujando a solas el día después de su retirada en vez de irse de viaje o quedarse en casa fue al estudio Hibli y se sentó a dibujar los compañeros de trabajo pusieron cara de bóker sin saber qué decir ¿puede alguien realmente retirarse si lo que hace le apasiona? Hayao Miyazaki no puede dejar de dibujar un año después de su retirada declaró que no iba a hacer largometrajes pero que seguiría dibujando hasta el día de su muerte Hermitaños del Ikigai Pero no solo son los japoneses los que disfrutan de esta capacidad de fluir también hay artistas y científicos de otras partes del mundo con Ikigais muy fuertes y definidos por eso nunca se jubilan realmente hacen lo que les gusta hasta el día de su muerte Lo último que escribió Einstein justo antes de cerrar los ojos por última vez fue una de sus fórmulas intentando unificar todas las fuerzas del universo Murió haciendo lo que le apasionaba De no haber sido físico Einstein aseguraba que habría sido feliz dedicándose a la música Cuando no estaba centrado en la física y las matemáticas disfrutaba tocando el violín Fluir trabajando en sus fórmulas o tocando aquel instrumento ambos sus Ikigai le proporcionaban una gran felicidad Muchos de estos artistas pueden parecer unos cascarrabias o ermitaños pero lo único que hacen es proteger su tiempo de felicidad a veces sacrificando otros aspectos de la vida Son ejemplos de Othulier que aplican el fluir a su estilo de vida de forma extrema Otro ejemplo de estos ermitaños es Saruki Murakami Por lo que cuentan es muy difícil acceder a él Solo tiene un círculo de amigos muy cercano y en Japón únicamente aparece en público una vez cada varios años Los artistas saben lo importante que es proteger su espacio su entorno estar libres de distracciones para poder fluir con su Ikigai Microfluir disfrutar de las tareas rutinarias Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer por ejemplo la colada cortar el césped del jardín o rellenar formularios burocráticos? ¿Podemos convertir estos trabajos cotidianos en misiones agradables? En la estación de Shinjuku uno de los centros neurálgicos de Tokio hay un supermercado donde siguen trabajando ascensoristas Se trata de ascensores normales que podrían ser operados por los clientes pero prefieren darles ese servicio abriendo la puerta pulsando el botón de la planta a la que vas y haciéndote una reverencia cuando sales Si uno pregunta descubre que hay una ascensorista que lleva haciendo el mismo trabajo al menos desde el 2004 siempre está sonriente y lleva a cabo su trabajo con entusiasmo ¿Cómo hacer para disfrutar de esta tarea tan sencilla sin prevista? ¿No se aburre después de tantos años haciendo algo tan simple? Al fijarse un poco más uno se da cuenta de que la ascensorista no solo pulsa los botones ejecuta toda una secuencia de movimientos comienza con un saludo a los clientes entonando la voz como si estuviera cantando sigue con reverencias y saludos con la mano y pulsa el botón del ascensor moviendo el brazo de forma grácil como si fuera una geisha manipulando una taza de té Sikszentmihalyi se refiere a esta dimensión de lo cotidiano como microfluir todos hemos estado aburridos en una clase en el instituto en la universidad o en una conferencia y nos hemos puesto a dibujar algo para mantenernos entretenidos o nos hemos dedicado a silbar mientras estamos pintando en la pared al no estar verdaderamente retados nos aburrimos y añadimos complejidad para entretenernos nuestra habilidad para convertir una tarea rutinaria en microfluir en algo que podemos disfrutar es crítico para ser felices ya que todos tenemos que hacer tareas rutinarias incluso Bill Gates asegura lavar los platos todas las noches es el hombre más rico del mundo no tendría por qué hacerlo pero prefiere hacerlo él dice que lo disfruta que le ayuda a relajarse y ordenar la mente e intenta hacer lo mejor cada día siguiendo una secuencia unas reglas que se ha impuesto a sí mismo platos primeros tenedores segundo etcétera es uno de sus momentos diarios de microfluir Richard Feynman uno de los físicos más importantes de la historia también disfrutaba de hacer tareas rutinarias el fundador de Thinking Machine una empresa de computadoras le contrató cuando era cuando ya era famoso mundialmente para resolver problemas a la hora de diseñar un ordenador que pudiera procesar en paralelo explica que Feynman apareció el primer día y preguntó ¿en qué puede ayudar? todavía no tenían nada preparado y le propusieron trabajar en ciertos problemas matemáticos el físico enseguida se dio cuenta de que le estaban dando un trabajo poco importante simplemente para mantenerlo ocupado y dijo esto es una chorrada de problema dadme algo realmente importante que hacer le mandaron a comprar material de oficina a una librería cercana y se fue a cumplir su misión con una sonrisa en la cara cuando no tenía nada importante que hacer o necesitaba descansar la mente Feynman se dedicaba a microfluir por ejemplo pintando las paredes de la oficina semanas más tarde unos inversores de la empresa declararon después de una visita a las oficinas de Thinking Machine tenéis a un premio Nobel en la oficina pintando paredes y soldando circuitos vacaciones instantáneas instantáneas perdón la puerta de la meditación el entretenimiento o el entrenamiento de la mente nos puede llevar a fluir rápidamente ya que meditar es ejercitar nuestros músculos del cerebro hay muchos tipos de meditación pero el factor común de todas ellas es el objetivo serenar nuestra mente observar pensamientos y emociones concentrar nuestra atención en un único objeto de meditación la práctica básica supone sentarse con la espalda recta y concentrarnos en la respiración lo puede hacer cualquier persona y los resultados son inmediatos desde la primera sesión al fijar nuestra atención solo en el aire que entra y sale por nuestras fosas nasales logramos frenar el torrente de pensamientos y aclararnos nuestro horizonte mental el secreto de la arquera la ganadora de la medalla de oro de tiro con arco en 1988 fue una coreana de tan solo 17 años cuando le preguntaron por su entrenamiento dijo que la parte más importante era meditar dos horas al día para enseñar a nuestra mente a fluir con facilidad la práctica de la meditación es un método excelente el antídoto a llevar el smartphone en el bolsillo con todo tipo de notificaciones activadas uno de los fallos más habituales al empezar a meditar es obsesionarse con hacerlo bien con dejar la mente en blanco o llegar al nirvana cuando lo importante es centrarse en el viaje dado que la mente es un batiburrillo constante de pensamientos ideas y emociones solo con que logremos detenerla centrifugador unos segundos notaremos un descanso inmediato y una nueva claridad de hecho una de las cosas que aprendemos al meditar es a no inquietarnos por nada de lo que pase por nuestra pantalla mental aunque acude a nuestra conciencia la idea de matar a nuestro jefe simplemente lo etiquetamos como pensamiento y lo dejamos pasar como una nube sin juzgarlo ni rechazarlo es un pensamiento nada más uno entre 60.000 diarios que han calculado algunos expertos la meditación genera ondas alfa y beta en el cerebro estas en alguien experimentado como meditador aparecen enseguida mientras que en un principiante tal vez tarde en media hora estas ondas de la relajación son las mismas que se activan antes de dormir al descansar tumbados al sol o justo después de tomar un baño caliente por todos lados perdón por lo tanto todos llevamos un balneario en nuestra mente capaz de darnos vacaciones instantáneas se trata solo de saber entrar en él algo que todo el mundo a través de la práctica puede hacer que sea que sea que sea la práctica de la práctica